Durante los últimos 45 años la Volvo Ocean Race ha sido una de las pruebas más duras en el deporte mundial. La 13ª edición de la mítica regata alrededor del mundo comenzó el domingo y tuvo una salida espectacular desde Alicante con miles de personas abarrotando el Race Village para ver a los 7 equipos en la etapa 1. La flota salió a por todas desde el primer instante pese a que tienen aún por delante más de 83.000 kilómetros de competición. El Charm de Tidon Plastic de Tika Fari y el Subhunkai Scaliwap de David Witt mantenían una lucha sorteando los barcos de espectadores antes de salir de Alicante. El Dolphin Race Team pudo evitar las situaciones tensas al ponerse en cabeza desde el inicio de la primera etapa que finalizará el sábado en Lisboa. Mientras la flota navegaba durante la primera tarde de competición, los barcos comenzaron a mostrar sus cartas. Axonobel y Vestas Eleven Hour Racing optaron por hacer un audaz movimiento para navegar hacia la costa española y el resto se fue más lejos de tierra. La jugada le dio grandes beneficios a los dos primeros ya que encontraron más viento antes que el resto y tomaron la delantera. A medida que la flota se acercaba a Gibraltar y se preparaba para acelerar, los equipos estaban muy atentos a cualquier sorpresa táctica de sus rivales. El estrecho de Gibraltar normalmente actúa como un túnel de viento y todos los equipos alcanzaron grandes velocidades durante la tarde y la noche. Maffre logró recuperar mucha distancia moviéndose de forma muy inteligente entre los barcos de cabeza y ahora mantiene una lucha cerrada con Axonobel por el segundo lugar con Sun Hunkai Scaliwag justo detrás de ellos. La batalla continúa por detrás con Trim Brunel, Turn the Titan Plastic y Don Fon Race Team. Los tres equipos pelean entre ellos a pocas millas del paquete de cabeza. Todos los equipos ahora tienen los ojos puestos en Porto Santo antes de poner la proa hacia la línea de meta en Lisboa. ¿Podrá el Vestas Eleven Tower Racing aguantar el empuje de los barcos de atrás? La semana que viene lo veremos.